La dictadura latinoamericana Vamos a empezar por Brasil Bueno, tiene una introducción donde habla sobre México Pero no habla sobre la dictadura perfecta de México Así que vamos a empezar con Brasil Durante la depresión que vivía el mundo en los 30's Los precios en Latinoamérica subieron Hubo un gran desempleo y descontento En Brasil, Getulio Vargas tomó el gobierno en 1930 Con la ayuda del ejército Y se convirtió en dictador Mientras Vargas se llamaba a sí mismo el padre de los pobres Y hizo muchas reformas sociales También impuso censura y limitó los derechos constitucionales Vargas incrementó el poder del gobierno En la economía Y tomó el poder sobre las exportaciones brasileñas Que eran de las que dependía el pueblo Vargas fue llevado a la oficina por jefes militares en 1945 Y después de una serie de presidentes civiles El ejército tomó otra vez la nación en 1964 Y líderes militares rigieron por dos décadas En 1985 el ejército desistió del poder Y se hicieron elecciones Y ahora los civiles regresaron al poder en Brasil Muchas gracias Hablaremos de eso Y creo que esto se va a acabar pronto Porque pues ya Después de esto hablaremos sobre los Los Estados Unidos son los ochentas Pero bueno, no los anticipemos Esto fue Brasil Muchas gracias Gracias